Tú te ríes pero es muy fuerte Tú te ríes pero es muy fuerte No sé en el punto S ¡Oh! ¡Nagra! Sí, ¡Nagra! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengan todo, ¿qué es? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Andan, Kinder, Shawna! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.